buenas hijos del hierro bienvenidos al canal de fitman power mucha gente que empieza en el gimnasio se pregunta si empezar con una rutina weight o dividida torso pierna full body o tirón empujón y tiende la gente además a demonizar últimamente las weight porque parece ser que son menos eficientes para alguna gente yo quiero decir que para mí ninguno de los métodos es erróneo y que no existen rutinas malas sino rutinas mal planificadas y en este vídeo voy a decir para mí cuáles son los puntos claves de cualquier rutina para que la considere bien planificada bueno es decir que no voy a entrar en puntos que van a depender del objetivo como puede ser el tiempo bajo tensión la intensidad el volumen etcétera y no me voy a centrar en los puntos clave de cualquier rutina independientemente del objetivo así que no me enrollo más y vamos a ello el primer punto importantísimo en cualquier rutina aunque pueda parecer una tontería es que tú la disfrutes te diviertes y te guste para mí lo más importante al final para progresar va a ser la constancia y poder mantenernos durante mucho tiempo entrenando y haciendo las cosas bien así que puedes tener la mejor rutina del mundo que si no te gusta y va a estar faltando tres de cada cuatro días no vas a progresar de la misma forma que con una rutina un poco peor pero que te guste y vaya a ir todos los días sin faltar completando todos los ejercicios etcétera así que simplemente aconsejaros que la rutina que va a elegir la disfrute y si no os gusta hacer algunas cosas hacerle cambio y al final no faltéis progreséis y cumpláis con la rutina todos los días si siempre hacemos lo mismo siempre vamos a tener los mismos resultados que van a ser ninguno por eso es muy importante obligar al cuerpo a adaptarse cada vez a estímulos mayores para ello vamos a necesitar una progresión de carga además al mejorar la fuerza esto se va a transferir a cualquier otra cualidad física si somos más fuertes vamos a ser más rápido vamos a ser más explosivos vamos a ser más potentes vamos a ser capaces de generar más hipertrofia etcétera por otra parte además este punto contribuye al primer punto de la diversión porque cuando vamos a intentar superarnos cada día la rutina sin duda va a ser bastante más desafiante y más divertida así que mi consejo es que con cualquier rutina que empecéis cojáis una progresión y se la adaptéis a los básicos ya puede ser una progresión ondulante o linea que es lo que aconsejo para cualquier persona que esté empezando y todavía no tiene mucha fuerza porque va a progresar como la espuma los ejercicios multiarticulares son en los que interviene mayor cantidad de musculatura lo que lo hace más eficiente además requieren mayor gasto energético tienen mayor demanda neuromuscular lo que nos va a ayudar a progresar en fuerza y generan mayor cantidad de hormona de crecimiento lo que nos va a ayudar a progresar en hipertrofia y en pérdida de grasa dependiendo de cuál sea nuestra dieta por eso lo recomendable empezar nuestra rutina con estos ejercicios ya que tienen un mayor gasto energético y poco a poco ir realizando ejercicios más cercanos al aislamiento muscular como puede ser acabar por ejemplo la rutina con cul de bíceps extensión de tríceps etcétera cuando queremos mejorar en algo al final la clave es intentar hacerlo prácticamente todos los días por eso para mí es un punto muy importante intentar darle a nuestra rutina la máxima frecuencia que nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida tolere cuando hablamos de frecuencia podemos referirnos al número de entrenamientos que vamos a hacer a la semana o al número de veces que vamos a trabajar un movimiento o grupo muscular a lo largo de la semana también si nos referimos al número de entrenamientos a lo largo de la semana es importante dejar un descanso adecuado para que ni sea demasiado ni sea tampoco que caigamos en el sobre entrenamiento así que por lo general suele ser entre tres días en personas que están empezando a entrenar tres días en semana entrenar hasta cinco o seis días aunque hay gente que incluso entrena siete todo depende de factores como la persona el tiempo que del que dispongamos etcétera respecto al número de veces que vamos a trabajar un grupo muscular o movimiento para mí lo más adecuado es que mínimo trabajemos cada grupo muscular dos veces en semana pero esto dependiendo de cada persona no siempre va a ser posible porque algunos no tenemos tiempo para entrenar tanto así que intentaría siempre como mínimo 1,5 veces por semana es decir una semana dos y otra una porque vamos a ir alternando entrenamientos típica rutina a ver a ver por último y este es el punto más importante para mí es que la rutina tiene que ser individualizada lo que funciona para mí no tiene por qué funcionar para ti ni al revés por eso es importante que con el tiempo que llevemos entrenando vayamos poco a poco conociéndonos y sepamos con qué forma de entrenar volumen intensidad etcétera funcionamos mejor para ir aplicando a nuestra persona por eso no recomiendo a nadie copiar rutinas de otras personas ni tampoco de internet pero si podéis por ejemplo coger una de esas rutinas como base y aplicar los cambios para adaptarlas a cada uno de vosotros como vemos son cinco puntos muy básicos y muy sencillos que se pueden aplicar a cualquier tipo de rutina desde una wade hasta una full body pero como sé que las wades son las rutinas en las que es más difícil planificarlo en la descripción os voy a dejar un enlace a alguna rutina wades que para mí cumpla con estas condiciones así que nada si os ha gustado el vídeo dejad manita arriba si no estáis suscritos suscribíos dejadme las dudas en los comentarios y que es un saludo y a seguir creciendo